Tenemos que hacer mucha pedagogía, incluso con gente como Guardiola, que como mínimo tergiversan este tema. Tenemos que hacer mucha pedagogía porque hay quien está diciendo que estas manifestaciones, estas concentraciones son ilegales. Según el artículo 21 de la Constitución Española, esto es falso. Esto es falso, porque para manifestarse o concentrarse, para reunirse, no hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Están aplicando la ley mordaza del PP, un partido socialista que decía que iba a abolir la ley mordaza y que iba a abolir la prostitución. Ya sabemos que hace y deshace según le conviene. Y ahora mismo con esto exactamente igual. Si van a abolir la prostitución, ¿dónde van a ir la mayoría de diputados los fines de semana? Claro, pues al final una serie de cosas que dicen que iban a hacer, no las hacen. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, ahora mismo estamos viendo efectivamente una represión brutal y además unos chistes por parte de algunos de los periodistas de la secta y de otros sitios de queremos ir a misa y nos yernos. Y ya sabemos que no queréis respetar a quien quiere y no os ríais de las opciones religiosas de nadie. Porque de los otros no lo hacéis. No tenéis, como están diciendo allí en el Pleno Movimiento de la Unión Internacional, como están diciendo en Ferraz, no tenéis corazones. Bueno, dicen otra cosa, pero seguro que me entiende toda la gente que nos está viendo. Se lo están diciendo y se lo están diciendo con razón. Claro que no tienen corazones. No tienen corazones ni estos periodistas ni estos de la UIP para ir contra quienes tienen que ir. Contra esos no tienen ninguna valentía. Contra las manadas que no comen jamón no dicen nada. Pues hombre, ya está bien.